Aquí es que le vamos a cantar una alabanza para otros que quieran decirles de Cristo, aquí nuestros hermanos y un servidor. Vamos a cantar una alabanza muy bonita que se llama Puerto, perdón, es malo, ¿verdad? Sí, pues, esperemos y les guste, y esto dice más o menos así. ¡Tengo que volar! ¡Tengo que volar! ¡Tengo que volar! ¡Tengo que volar cuando el tiempo venga! ¡Tengo que volar! ¡Tengo que volar! ¡Tengo que volar! ¡Tengo que volar cuando el tiempo venga! ¡Tengo que volar! ¡Volar! ¡Volar! y 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